Hola que tal amigos, bueno ya vamos a proceder a hacer el sorteo, son las 1.35 de la mañana a la hora que estoy grabando este video y pues vamos a tomar los comentarios, vamos a copiar la página y vamos a agregarla aquí, en esta página nos escoge en automático y en forma aleatoria un comentario ganador para los sorteos en youtube, se puede ver la cantidad de comentarios dejados por el usuario ganador, permitiendo detectar aquellos que introducen comentarios duplicados pues bueno, vamos a ver cuantos comentarios hay y hubo según aquí me cuenta, 356 comentarios y vamos a ver quien es el primer ganador de este sorteo antes que todo les agradezco a todos los patrocinadores que me hicieron favor de pues de darnos algunas cosas para sortear y vamos con el primer ganador el primer lugar de 5 botellas de 30 mililitros de B-Liquid que va a poder escoger del sabor y el nivel de nicotina que él desee vamos a ver quien es el afortunado ganador y me dice que es Héctor Muñoz Héctor Muñoz bueno Héctor Muñoz muchas felicidades me voy a poner en contacto contigo para ponernos de acuerdo acuérdense que tenía que ser mayor de 18 años y bueno, vamos a ver que nos mande pues documentación para confirmar su mayoría de edad muchas felicidades Héctor vamos a ver el segundo lugar que también son 5 botellas de 30 mililitros de B-Liquid bajo las mismas condiciones en primer lugar y fue Christian Beef Christian Brief bueno, muchas gracias Christian por haber participado Christian Pérez pues felicidades a ti ya somos más de 3 mil suscriptores y te has llevado el segundo lugar que son 5 botellas de 30 mililitros de B-Liquid vamos ahora a ver el tercer lugar que se va a llevar 7 botellas 7 botellas de 30 mililitros del sabor a su elección y el nivel de nicotina que él desee de Gallery vamos a ver quien es el ganador pues es José Eduardo Manzano muchas felicidades José Eduardo lastimosamente nada más este sorteo es para pues solo mexicanos ya que como les comenté en el video que hicimos el sorteo se me dificulta mucho en este momento enviar los líquidos fuera del país y vamos con el cuarto lugar con el cuarto lugar que se va a llevar 5 botellas 5 botellas de 30 mililitros de Corona Brother vamos a ver a quien le tocó le tocó a Narváez Murillo muchas felicidades Narváez Giovanni Giovanni Murillo es su nombre real si Narváez pues muchas felicidades te has llevado 5 botellas de Corona Brother pues estoy muy contento por ti vamos a ver quien se lleva este premiosote del quinto lugar que es una botellota de 120 mililitros de Perfect Bake que cuenta la leyenda que están muy ricos esos líquidos de Perfect Bake bueno algún día vamos a tener oportunidad de probarlos vamos a ver a quien le tocó pues le tocó a Aldo Fernando Román Félix muchas felicidades Aldo voy a poner en contacto contigo para que pues veamos toda la documentación necesaria y así puedas reclamar tu premio muchas felicidades y vamos por el sexto lugar que también es otra botellota de 120 mililitros de Perfect Bake del sabor de la línea de Perfect Bake y del nivel de nicotina que él pida vamos a ver quien se lleva esa otra botellota se la lleva Martín Suárez Martín Suárez muchas felicidades Martín pues me siento muy contento de que te haya sacado esa botellota de muy buen líquido y ahora vamos con el séptimo lugar el séptimo lugar se lleva cinco botellas de 30 mililitros de Nova pues vamos a ver quien es el afortunado Elías Elías Martínez Islas muchas felicidades muchas felicidades Elías estoy muy contento que te lo hayas llevado y vamos con el octavo lugar que se lleva cinco botellas cinco botellas de 30 mililitros de Renovate Renovate que pues tuvo ahora una pues actualización de su imagen y tengo entendido que también mejoró la receta pues vas a tener la oportunidad el próximo ganador de probarlos Selene Araceli muchas felicidades Selene me voy a poner en contacto contigo y ahora vamos con el último lugar el noveno lugar que se llevará cinco botellas de 30 mililitros del chulo es un líquido que a mí me gusta mucho pues vamos a ver quien es el el o la afortunada ganadora a ver bravo es Jesús Tadeo Reina ya le estoy cambiando el nombre Jesús Tadeo Reina pues muchas felicidades Jesús y bueno el oso vapeador por fin en México hay vapeador eso bueno muchos saludos hasta San Luis Potosí y me da mucho gusto a los ganadores y a los que pues no ganaron nada pues hay que seguir participando en estos sorteos que hacemos lo que nos dedicamos al vapeo y pues es una forma de agradecer a cada uno de ustedes por por ser parte de de este sueño de este proyecto y no me resta más que pues como siempre invitarlos a a suscribirse y seguimos en contacto muchas felicidades me pongo en contacto con todos los ganadores chao chau 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 Gracias por ver el video.